La noche es un niño contigo del amor que perdimos El amor de mi vida nos pisamos y nos soñamos Lo que decís es que me enamoran Tengo un desvaldo que me engañaba Por eso es que mi mujer ya no te creo Tú sabes mirar cuando me amé, pero siempre lloré Porque tú nunca me amó, tú no me has soltado a no Tú sabes mirar siempre el amor que está en la inmensa llanta Por eso es que mi mujer ya no te quiero Tú sabes mirar cuando me amé, pero siempre lloré Tú te abrí, te abrí, te abrí, te abrí, te adoré Que ahora hay otra cosa que comer Y sufrí, y sufrí, pasáquí hasta mi cosa que comer que no se despedir sencillo como el chino jugamos una noche a la cual y la otra me llamo yo me acuerdo que sería igual que son los años y donde salen tus seis años tu ven en su vida esa vena que se llama el desayuno increíble yo también te adoré yo también te adoré y sufrí y sufrí y sufrí y sufrí everte me yo también te adoré y yo te quie cuenta y sufrí y sufrí y sufrí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!